hola qué tal buenas noches bienvenido a una sesión más de empleado emprendedor de salida fabiola pulgarín y el día de hoy te voy a comentar acerca de un tema referente a una pregunta que me llegó por mensajito y dijo bueno yo creo que esto es mejor compartirlo con todos porque muy probablemente muchos se han de estar haciendo la misma pregunta no y eso es cuáles son las actividades productivas que tengo que estar incluyendo en mi día a día no en qué actividades llevo yo voy a adoptar no en mí en mi negocio multinivel para poder tener éxito no para poder encontrarme avanzando hacia mis metas hola chiquillas cómo están en ansia de carmen bienvenidas y haciendo un poquito de reflexión dije bueno estamos literalmente a la mitad del año no parece increíble pero ya estamos en julio no se nos ha ido la primera mitad del año y recuerdo perfectamente que apenas iniciábamos no que estábamos trabajando con nuestro póster de sueños que era lo que queríamos cumplir este 2018 y de inmediato ya estamos a mitad de año y a muchos de nosotros no me incluyo ha habido cosas que nos hacen nos han quedado en el camino yo no sé si tú recuerdas no cuál cuál fue esa lista de objetivos esa lista de de metas que nos trazamos en un inicio en el 2018 y cuál es el motivo por las cuales no no los demás pues no la hemos cumplido alguien si se escucha más o menos bien porque alguien porque dice que no se escucha no sé si si alguien más este me pueda me pueda confirmar este yo nada más veo una persona pero bueno espero espero que sí no y la realidad de las cosas es que nos dejamos llevar por distractores no tenemos una meta si se escucha gracias tenemos una meta y nos dejamos distraer por por cualquier cosa ahora sí que con las redes sociales con el internet que si la situación en méxico que si el mundial que se hace frío que se hace calor que si las vacaciones etcétera bueno cualquiera es un motivo de distractor para dejar de hacer lo que teníamos que hacer no y la realidad de las cosas es que nuestro negocio aunque parezca muy simple de hacer no es es muy fácil iniciar no hemos comentado otras veces que nosotros solamente nos unimos con con 169 pesos no necesitamos experiencia previa entonces prácticamente cualquier persona lo puede lo puede empezar a hacer y caemos en el error no de cometer que de pensar no de que esté así de fácil va a ser construirlo y no es así entonces la única manera en la que esto realmente va a funcionar es cuando yo lo tomo como mi trabajo si si yo lo estoy tomando solamente como un hobby en el ratito que me sobra este cuando tengo tiempo cuando sí cuando no pero cuando llueve no cuando te cuando me duele la cabeza tampoco cuando me enoje con mi marido tampoco entonces pues no esperemos no no esperemos poder obtener los máximos resultados cuando yo solamente estoy comprometida a dar el mínimo si tú estás aquí verdad porque imagino que es porque tú eres una de esas personas que realmente quiere avanzar en la escalera del éxito y que estás comprometida con ella y te tengo buenas noticias no son simples las actividades que tenemos que hacer pero sí deberemos de tomar responsabilidad ante ellas no yo creo que el único factor yo creo que te puedo definir no es tener ser enfocado y disciplinado si es no no siempre vas a estar motivado como lo hemos visto en otras ocasiones va a haber días que te pesa más que otros tal vez no estás en el al 100% tienes otras cosas que te están preocupando etcétera pero cuando tú realmente te levantas y dices es que este es mi trabajo yo tengo que cumplir con la agenda que dije que eran dos horas al día y lo voy a seguir haciendo pese a lo que a lo que tenga ganas o no ese día entonces empiezas a avanzar las cosas no yo no falto a mi trabajo porque me cansé porque no estoy porque tengo gripa porque me duele la cabeza o sea dejemos eso de lado y empecemos a tomar esto realmente como lo que es no un gran negocio y emprender y construir algo por supuesto que nos va a tomar tiempo así que lo mejor que he encontrado yo para para ahora sí que reenfocar menos a volver a retomar esas metas que tenía al inicio del año no es bien simple no y es siempre volver a los básicos siempre a los básicos de repente nos encontramos avanzando en la escalera del éxito iba y dejamos las cosas dejamos de dejamos de hacer las cosas que nos llevaron a ese nivel si yo con cuando recién entras sales prospectas y y tres todo el entusiasmo toda la energía llegas a cierto nivel y empieza solamente a manejar empezamos a querer que los demás empiecen a hacer eso que yo estaba haciendo y ahí es cuando empieza otra vez todo para atrás esa es la clave de nuestro negocio nuestro negocio son cinco siete actividades actividades súper simples pero que las realizamos desde tú que estás aquí que es tu primer día que estás en oriflame hasta nuestra queridísima julius mano que es la número uno de latinoamérica número dos del mundo todo mundo hacemos estas actividades entonces la clave es que te vuelva súper bueno en estas habilidades que tenemos que estar haciendo obviamente nuestro primer año es de entrenamiento si cuando no estamos acostumbrados pero vamos a ir mejorando conforme pase el tiempo no 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 desistas esa va a ser una de las claves y nosotros observando yo pues tenemos lo que es un coach no aquí este y que es el que siempre seguimos y él nos comparte no que dice que tienes que tener tu método de operación diario que viene siendo un registro de de tu trabajo y si tú no tienes algo que de un sistema que tengas que estar haciendo todos los días no no te vas a poder duplicar y no es porque no vas a poder enseñar o sea no tienes un método a seguir cuántas cosas tengo que hacer cuántas reuniones tengo que dar cuántos seguimientos tengo que dar tienes que tener el número especificado para saber si lo estás cumpliendo y si te encuentras en camino a cumplir ese objetivo y no no podemos este dejárselo al ahí se va a ver si estoy bien o no estoy bien pues me dijeron que prospectar y prospecte cuántos puede ser uno puede ser días pues me dijeron que prospectara pues ya lo hice un día lo hice lunes no o sea hay que tener ese método para entonces poder nosotros enseñarnos a los demás que los demás lo aprendan y ahí es cuando verdaderamente se da el negocio cuando empezamos a experimentar la duplicación y no solamente tú lo estás haciendo entonces él nos habla de de al menos cinco actividades que no se nos deben de pasar al día y las pone así con números es 3553 y ahorita vamos a ver qué significa cada número y al final del día puede ser cualquier número que tú decidas si esto es un promedio para personas que dicen sabes que yo me comprometo con 1331 ok adelante perfecto hay personas que si no sabes que yo quiero más pero ahorita te voy a así que toma lápiz y papel te voy a ir explicando cuáles son cada una de esas actividades que tenemos que estar realizando y el primer tres si se refiere a la parte de contenido si es es ahora sí que no podemos dejar pasar no la parte de estar creando ya contenido en la parte de las redes sociales y de compartir porque porque nuestro negocio se trata de un negocio de atracción si yo estoy ofreciendo soluciones y las redes sociales el internet son el medio ideal no para nosotros poder compartir esta información no se trata de que nosotros tengamos que estar persiguiendo los prospectos sino darle lo que ellos están necesitando a este punto recuerda que tú ya tienes identificado para saber qué tipo de contenido vas a estar creando tú ya tienes identificado cuál es tu nicho de mercado cuál es la persona con la que te identificas a quién le estamos ofreciendo una solución todos tenemos un nicho de mercado diferente si lo hemos visto en otros videos si no lo si no lo los has visto te los recomiendo que te vayas atrás un poquito a verlos pero el nicho de mercado es cómo puedo encontrar yo personas del otro lado y que sean afines a lo que yo estoy a lo que yo estoy ofreciendo si estamos hablando en mi caso por ejemplo pues yo soy mamá de tres niñas yo ofrezco no la posibilidad a esas mamás trabajadoras que también quieren ser que quieren ahora sí que traer dinero a su casa no poder ser parte del sustento pero que al mismo tiempo quieren que su prioridad son sus niñas entonces yo me identifico con ese nicho pero a lo mejor aquí tenemos otras personas sabes que no yo estoy aquí porque estoy trabajando por una jubilación porque tengo 45 años y porque ya nadie me va a dar trabajo y estoy trabajando por eso entonces se siente atraído ese tipo de personas no tenemos a los milenials los cuales dicen sabes que es que yo salgo de la universidad y me van a dar un empleo con súper poquito de salario que me quieran estar pagando entonces cada uno de nosotros tenemos un cierto nicho de mercado con el cual vamos a tener un poquito de más afinidad y pues a través de las redes sociales yo tengo que otorgar información que les puede interesar a ellos para ahora sí yo atraerlos así que la clave para que tú puedas crear contenido son prácticamente tres que el contenido pueda ser inspirador así que diga no sabes que yo también quiero hacer eso yo también quiero tener el estilo de vida que esa que esa persona tiene que sea educativo y que sea por supuesto entretenido para que sea inspirador para que sea inspirador deberá ser no hay más que más que seas tú mismo sí que seas tú sincero que seas tú real no podemos copiar a nadie más si sé tú sí este leti es leti este Nancy es Nancy Ana es Ana es simplemente tú porque eso es con las personas con las que se van a identificar cuando creemos intentamos ser alguien más la verdad es que las personas no conectamos así que para que sea inspirador sé tú muéstrate como eres muéstrate sabes que sabes que si la regué no somos perfectos o sea si me equivoqué si hice esto yo también he tenido que superar tal y tal y tal meta verdad para que sepan que que oye ella viene también de abajo no por así decirlo y lo ha logrado entonces se pueden identificar contigo que también lo van a lograr no educativo esto nos esfuerza a siempre seguir aprendiendo si tú realmente quieres estar aquí y ser punto de referencia tú siempre deberás de estar aprendiendo algo todos 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 los días para poder entonces enseñarlo a los demás y por supuesto no se trata de siempre estar compartiendo cosas aburridas sé tú sé simple sé un poco divertido no se trata todo de trabajo 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 sino que también puedan pasar un buen momento que también se pueden reír o sea algo 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 así no sea cuando ves un documental que están súper aburridos que dices ay no ya está súper aburrido vale no queremos que digan eso sí queremos que también puedan decir que qué persona tan agradable no algo así por el estilo entonces ese contenido nos recomienda que al menos hagamos tres al día y que puede ser uno en tu muro por ejemplo puede ser uno compartido en un grupo de facebook que ya tengas para mantener a tu comunidad activa también en el whatsapp no sea también ahí se crea contenido y lo que más atrae siempre son testimonios si son testimonios este que la gente se siente identificada yo también tengo ese problema a mira mi tío a mira mi esposo a mira mi mamá este es lo que más atrae no solamente estarnos enfocando en recluta 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 de este ingreso 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 o sea porque nosotros necesitamos también motivar lo que es la parte del consumidor que tengan herramientas y todo entonces que tú que tú que tu contenido sea orientado a todo no que pueda que no sea solamente cuestión de negocio que muestre estilo de vida que muestre parte del producto etcétera no entonces al menos tres diarios y pueden ser repartidos así en uno en tu muro uno en tu grupo de facebook y otro en el whatsapp pero siempre estar compartiendo algo que agregue valor no y que te vuelva a ti punto de referencia eso es el 3 el primer 3 después no vamos al 5 si el siguiente 5 es hacer 5 contactos en grupos de facebook y comunidades si no se trata de a todo mundo llegarle y quererle ofrecer nuestra oportunidad dice conectar es sencillamente eso conectar entonces nos sugiere que nos agreguemos a grupos o comunidades donde no tenemos nada que ver con el negocio sencillamente sabes que me gusta la parte de la nutrición no sea un grupo de mamás un grupo de las que les gusta hacer soccer un deporte que tengan en común etcétera donde se compartan tips o algo entonces hay una regla que nos dice que me parece muy padre y se llama en las siglas en inglés es clam es c l a m y viene de sus de sus siglas no la c es de comenta l es de like bonita like este la a es de agregar y la m es de mensaje no es clama c l a m entonces dice por ejemplo o sea si tú estás en un grupo donde alguien comparte un artículo padre no sé te gusta el ciclismo o sea algo por decir hoy sabes que ahí mismo le puedes tú comentar si es la primera la primera se oye padrísima la aportación de tu comentario este oye muy buena la recomendación que están dando oye te felicito por si compartió que hizo una carrera o algo te felicito por esa carrera bla bla entonces es una comunidad que eventualmente se va conociendo después obviamente le das like a su publicación y lo puedes agregar no esa persona ya sabe que eres una persona que tienen una afinidad en común son o son mamás o les gusta el mismo deporte o lo que sea y le pueden mandar un mensajito gracias por tu video felicidades por tu logro este me agregó muchísimo valor y me encantó punto 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 si dice entonces eventual todo este tipo de relaciones que que tú estás fomentando toman tiempo entonces eventualmente ellos van a ver lo que tú haces el valor que estás aportando las publicaciones de valor etcétera entonces va a empezar tal vez una relación y tal vez más adelante se puedan interesar en tu negocio entonces el chiste nuestro nuestra tarea es siempre sembrar siempre tener tratar de tener más contactos y este y no así ser así súper agresivo no decir si es y te invito a reflejarme o sea no 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 tenemos que ser así no o sea es sencillamente conectar si más adelante a esa persona yo veo que tal vez le puede servir algo de wellness o ya ya encontramos que tenemos algo en común casi los hijos van a la misma escuela etcétera tal vez más adelante se dé pero de mi parte mi tarea es siempre tener aquí en poder después más adelante platicarle del negocio sale el siguiente cinco si es también prospectar pero por supuesto en frío no o sea también esta parte también hay que hacerla en frío y ya esa parte ya no la sabemos no es es siempre salir a conectar a saber abrir conversaciones o reír un poquito más lleva tu tarjetita de presentación o algo si se da la oportunidad de que ahí le de que le platiques si si te como si vaya si estuvo buena la plática que te comen tú identificaste tal vez que pueda necesitar algo que tú que tú tienes una solución no como nosotros podemos ayudar tal vez se pueda dar pero es también al menos sal y conoce el platica con al menos cinco personas a donde vayas si vas al parque si vas al gimnasio si vas al súper si vas a esto con el fin de nuevo de siempre tener una buena cantidad de prospectos a quien yo puedo invitar a mi reunión de oportunidad salen el siguiente cinco son cinco seguimientos y yo creo que aquí son muchos más pero bueno al menos menos del mínimo son cinco y a quien le damos seguimiento nosotros le damos seguimiento a todo si le damos seguimiento a nuestros clientes como le llegó a nuestros nuevos socios explicando el programa de bienvenida explicando las cuestiones de la página este a las a los reportes que tenemos en la plataforma por supuesto a nuestros líderes etcétera no es es seguimiento en general no a todas las cuestiones que que tenemos que que está revisando si le habías enviado la presentación a alguien si ya la vio si se interesó etcétera es indispensable no que nosotros tengamos nuestra agenda y tengamos anotado que cosas si vamos a estar haciendo no que si estamos haciendo y a quien hay que contactar etcétera y el tres último es la parte de tres presentaciones si al menos una que sea presencial siempre la robo uno a uno no puede fallar y la robo este por whatsapp por el inbox por donde tú quieras no pero siempre estar practicando de nuestro negocio activamente a tres personas no si si realmente hay un deseo vamos a encontrar la manera y muchas personas dicen hijos tú sabes que es que para eso que estás diciendo no tengo tiempo no si tienes tiempo si este es cuestión de que realmente lo quieras y la primera parte como nos decía aquí la primera parte es que te visualices haciéndolo que te visualices siendo una persona profesional que te visualices siendo un nuevo nuevo marketer y de repente vas a estar encontrando que mientras comes puedes estar mandando mensajitos no este o que ya en la mañana este puedes hacer estar haciendo al mismo tiempo que hace ejercicio estás realizando una llamada no invitando a alguien o sea es encontrar pequeños tiempos para incorporar esas mismas actividades no se trata de sentarme y hacer tres horas seguidas pero si incorporar no si vas a pagar al banco si vas a comer si vas a donde sea pues ahí mismo haz tus prospectos siempre vete vete preparada no es encontrar esos ratitos que nos van a ayudar a sumar a sumar a sumar poco a poco y recuerda que esto para esto nosotros necesitamos mucha paciencia no debemos de enfocarnos ahorita en ser en la actividad y nuestro negocio requiere tiempo para que la plantita germine crezca fuerte etcétera pero si si estás solamente juzgando lo que lo que el resultado que tienes hoy por lo que hiciste hoy estamos perdiendo el tiempo estás perdiendo el enfoque no sé es lo más importante es la actividad que hiciste no el que tú puedas tener una una hojita de excel y que me y que sepas lo que hiciste que digas ok cinco seguimientos perfecto fueron dos robos perfecto este fueron este a tres personas en el facebook excelente no es que tú puedas al final de la semana contabilizar así le dije a cinco a diez a veinte y yo te agregaría como algo que nunca debe fallar en ti no en cualquier persona en cualquier emprendedor es que siempre trabajes en tu desarrollo personal no que siempre estés aprendiendo que siempre traigas un libro contigo que siempre está escuchando un audiolibro porque la cree las creencias no nuestra mentalidad es lo que más batallamos en cambiar es lo que nos sabotea todos los días el que te dice no no puedes y mira tú este no este cómo crees que tú vas a ser un día esa persona es la que es la que es a la que hay que vencer no sea el que puede entre la distancia entre el que puede y el que no lo no lo ha logrado es sencillamente eso no la capacidad de creérsela de que puede también estar ahí entonces trabajemos mucho mucho en esa parte no es encuentra esos pequeños ratos ratitos para tú tener tu método diario de trabajo es en aquí en esta ocasión yo te compartí un 3553 pero tú puedes elegir sabes que en un 1331 como tú gustes pero que sea un método de trabajo con el cual tú te vas a comprometer sí o sí todos tenemos un estilo de vida diferentes todos tenemos situaciones diferentes y que no te no no es obligación es sencillamente una sugerencia y yo te aseguro que si tú te comprometes con este método al mes sí que tus resultados van a ser completamente otro no tu agenda siempre va a estar llena vas a estar que vas a tener actividades y lo más importante es que tu equipo te va a ver haciéndolo y que ellos también van a pasar tú vas a poder tener ahora sí que la postura y vas a tener poder decirles sabes que si quieres tener éxito incluye este y estas actividades que son las que te van a dar resultados porque tú ya lo estás haciendo tú ya lo estás viviendo así que es súper importante ahorita que para Huatulco no nos quedemos haciendo solamente el reclutado que nos están pidiendo que siempre debemos mucho más si ya lo hablamos en el otro video y que escenario te motiva más a ti irte a Huatulco siendo un 12% yéndote por la línea del 1, 1, 2, 2 ahí que nos van pidiendo o realmente si sabes que yo voy a darle todo ¿por qué? porque me quiero no solamente ir a Huatulco quiero estar festejando allá mi 21% quiero tener un buen ingreso porque ya se lo he prometido a mis padres se lo he prometido a mis hijos porque ya me quiero cambiar el carro que me tiene hasta el gorro ¿no? ya siempre me deja tirada porque quiero mandar a mi hijo a una mejor escuela porque lo que tú quieras ¿sí? pero necesitas volver ahorita a replantearnos en esta mitad del año que todavía nos queda y decir que vamos a hacer de estos seis meses ¿no? la mejor parte del año pero es una decisión por supuesto que tú ¿verdad? deberás tomar deberás evaluar comprometerte disciplinarte porque hay más personas ¿no? que hoy están que están esperando a que tú también tomes acción para ellos también hacerlo así que pues les mando un fuerte abrazo si tenemos un fuerte abrazo si tenemos un fuerte abrazo si tenemos un jefe aunque digamos por ahí que no tenemos jefe nuestro jefe siempre va a ser nuestra agenda no la dejes en blanco porque si tú el día de hoy tienes una agenda en blanco quiere decir que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo ¿sale? cualquier duda cualquier duda que tengan por supuesto déjenme déjenme sus comentarios les mando un abrazo y como siempre un placer ¿no? el haber estado aquí compartiendo con ustedes si no se olviden dejarme sus preguntitas si tienen algún tema de interés para la próxima ¿sale? muchísimas gracias saluditos a todos que se conectaron gracias gracias Carlita gracias chao bye Joanna bye